Ahí está maestro, vamos con más música, vamos con más sabor, viene Oye, qué, 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 qué Éxito, 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 sólo éxito Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con tu amor Porque nadie me ha querido con tu oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente mi comprensión Mi comprensión Yo soy rebelde Porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con tu amor Porque nadie me ha querido con tu oír Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente mi comprensión Y quisiera ser como un niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo cambio de una misa Y soñar Y soñar Y vivir Y olvidar todo el rencor Y cantar Y reír Y seguir solamente amor Y soñar Y soñar Y soñar Y soñar Y vivir Y vivir Y olvidar Y olvidar Todo el rencor Y cantar Y sentir Y sentir Y sentir Y sentir Y oír Y sentir Y sentir Este no tiene Sin ¡Ajá! ¡Oye, qué rico! ¡Con sabores! ¡Uh, ya! ¡Ajá!